bienvenido nuevamente a tu programa favorito Zozobrita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores aquí yo vengo a mostrarte lo que está pasando con Toquichara cual se ha consolidado la artista más taquillera de República Dominicana en los Estados Unidos superando a quien tenía ese trono el alfa el jefe señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando el mundo está diciendo que lo que está en desacato ¿por qué lo digo? porque todos sabemos lo polémica que ha sido Toquichara pero tras polémica tras críticas tras muchas personas juzgarla es notable la gran cantidad de seguidores que la ama que ella tiene Toquichara señores en en estos últimos meses ha estado de gira en gira actividades y actividades llenando a máxima capacidad por todos los Estados Unidos que incluso ustedes pueden ver de que Toquichara está yendo a programas y espacios donde todavía un urbano dominicano no había llegado Toquichara señores aunque al aunque haya personas que por su estilo de música y por lo que ella exporta no quiera reconocerlo se ha convertido en una potencia a nivel internacional de República Dominicana por eso que ustedes ven que ella tiene grandes colaboraciones como con artistas como Madonna y un sin número de artistas grandes que que tal vez esas esas colaboraciones puede ser alguno que no han tenido una repercusión pero solamente con grabar con esas estrellas le da un estatus recientemente ustedes saben que Toquichara lanzó el tema con Anolin Yenco Flow que ese tema está corriendo súper bien el tema con Madonna también que eso le dio un plus a Toquichara que ustedes ni se imaginan porque todo el mundo sabe que que Madonna es de la de la alta jerarquía de de la música a nivel mundial y también otras colaboraciones que Toquichara ha tenido que le han repercutado una gran pegada en lo que es el mercado anglosajón en los Estados Unidos podemos ver en las redes sociales de ella y también en las redes sociales del manager Paulo Music todo lo que está pasando todas las actividades son sold down todas llenas a máxima capacidad y ojo ella sola ella sola o sea Toquichara está haciendo no tú señores que de verdad está rompiendo y está corriendo un artículo que dice lo siguiente Toquichara se convierte en la artículo anodominicana mataquillera de los Estados Unidos pero ojo no sólo de la fémina para que no comienzan a decir acá los comentarios no que la fémina no 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 la mata quillera porque digo eso porque hay que decir las cosas como son he visto algunas plataformas como que no quieren reconocer y ponen una de la mata quillera no 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 vamos a hablar la vaina clara la mata quillera por encima del alfa que era el mata quillero actualmente en los Estados Unidos no lo digo yo no lo digo yo lo dice el mundo las pruebas están ahí todo lo que está pasando con Toquichara ahí está el artículo dice lo siguiente Toquichara se convierte en la actitud urbana dominicana más taquillera en los Estados Unidos Toquichara está consolidando su carrera musical en los Estados Unidos el pasado mes de agosto la actitud urbana dominicana inició una gira por el país anglosajón presentaciones que han sido sold down a casa llena todas lo que la posiciona como la actitud urbana criolla mata quillera en la actualidad en los Estados Unidos la mata quillera hombre y mujeres y va a ser hombre han dicho el mata quillero pero como mujer la mata quillera por encima de todo el mundo por encima de un alfa por encima de un chimbala que está todo el mundo dice acá su música es una propuesta liberal y rebelde con la que ha calado en el gusto popular de las nuevas generaciones lo que complementa con su sensualidad y particular el estilísimo a la hora de subir al escenario según refieren un comunicado en el portal viago.com se informa el soldado que tuvo el Baltimore el pasado 27 de octubre también su participación en Viva Toro de Brooklyn New York pautada para este mes para este 28 de octubre que ya pasó que también fue a casa llena figura también sin entradas disponibles al igual que la del evento en el evento en Miami que tendrá lugar el 30 de octubre en Miami Florida o sea el día o sea el día de mañana o sea señores lo que está pasando con Toquiche es increíble hay que dársela nosotros como medios tenemos que resaltar a todos los dominicanos igual porque digo eso porque si veas yo por ejemplo por decir el alfa todo el mundo lo tuviera resaltando pero como está pasando con Toquiche somos los pocos los medios que la estamos resaltando con esto no estoy haciendo una comparación de que Toquiche madura que el alfa mejor que el alfa no 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 para que no comiencen en la caja de los comentarios ahí sí que uno está comparando pero hay que decir la realidad si el mataquillero era el alfa en los eeuu y Toquiche lo ha superado hay que reconocerlo también porque una dominicana igual que el alfa o yo veo mucho aquí que es por carita porque he visto muchos medios que no quieren decir la vaina como son Toquiche la mataquillera señores no de que una de las más la mataquillera actualmente en los eeuu real entonces como al César lo del César a Toquiche hay que dársela y a su equipo de trabajo también por el gran trabajo que ha venido haciendo en los últimos años que la ha posicionado como la artista mataquillera urbana de la república dominicana así que usted que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión referente de tema aquí debajo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande y